En 2015 se funda formalmente el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, que se enmarca dentro del Programa Nacional de Laboratorios Nacionales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Los laboratorios nacionales son unidades especializadas orientadas al reforzamiento del desarrollo científico y la innovación en centros de investigación e instituciones públicas de investigación científica y tecnológica. El Laboratorio Nacional de Políticas Públicas CONACYT-SIDE, LNPP, con sedes en Ciudad de México y Aguascalientes es una unidad especializada en ciencia de datos orientada a la solución de problemas públicos, a través de la investigación y el trabajo colaborativo en la toma de decisiones. El LNPP es un punto de encuentro entre la investigación científica y los problemas públicos, en un espacio para el trabajo empírico, colaborativo e innovador dirigido a buscar estrategias y soluciones científicas a los problemas públicos. Nuestra visión es ser reconocidos como una unidad científica orientada a resolver problemas públicos en forma práctica y con los más altos estándares académicos. En el LNPP está soportado en la ya exitosa base del IACS, Banco de Información para la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales, un acervo de bases de datos que están puestas a disposición de estudiantes, académicos e instituciones de carácter público y privado. El IACS es un área de apoyo transversal para todas las divisiones académicas del CIDE, que entre otras actividades, integra bases de datos de diferentes instituciones públicas y privadas, así como bases de datos provenientes de investigaciones de profesores y alumnos. Para cumplir sus objetivos y lograr su visión, el LNPP integra información proveniente de apoyar los procesos de toma de decisiones grupales, proveer servicios de consulta y asesoría de información estadística, metodológica y computacional, vincula la investigación científica con la resolución de problemas, forma recursos humanos en métodos empíricos y técnicas de análisis robustas y experimentales aplicadas a la solución de problemas públicos. Entre las fuentes de información para el LNPP tenemos a Dependencias de Gobierno, Universidades, Presidencia de la República, Estrategia Digital Nacional, INEGI, Profesores a través de proyectos de investigación, Encuestadoras, alumnos y tesistas y otras organizaciones. En la corta trayectoria del LNPP, ya hemos recibido dos certificaciones, una por parte del CONACYT y otra por parte de la CACIOF aprobada. Entre nuestros objetivos como el LNPP tenemos Continuar la integración de bases de datos relevantes a través de la visita a instituciones nacionales como el Banco de México, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Sociedad Hipotecaria Federal e Internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la OCDI, CEPAL, Concluir el proceso de arranque del Laboratorio de Microdatos del INEGI, desarrollar habilidades para manejar herramientas como el Atlas de la Complejidad Económica, el Mapa Digital de México o el Modelo Demográfico Dinámico, de Modín, y en general herramientas que faciliten el modelado y la simulación de políticas públicas, desarrollar habilidades para manejar herramientas como el Pink Tank, Interactive Management y en general herramientas que faciliten la toma de decisiones grupales, dar servicios de consultoría en materia de procesamiento de la información a otros consultores, impulsar alianzas con otras instituciones nacionales e internacionales que proveen servicios similares, contar con un programa de intervenciones de política pública basadas en datos, experimentación y ciencia conductual. El LNDP ofrece Consulta En nuestro banco de información, proveemos contenidos estadísticos organizados en bases de datos ya lista para utilizarse siguiendo protocolos de información estadística reconocidos internacionalmente, Asesoría Damos guía metodológica, técnica, de programación, de modelado y predicción. Investigación Realizamos proyectos de investigación aplicada a problemas públicos y de gestión de gobierno. Docencia Formamos recursos humanos por medio de cursos y talleres de forma continua a lo largo del año y en nuestra Escuela de Verano de Métodos. El Laboratorio Nacional de Políticas Públicas es un espacio con la última tecnología disponible para la investigación y comunicación aplicada a los conocimientos sociales científicos. Piso 1 Área de Cómputo e Información Estación de Producción CIG Laboratorio de Microdatos Inegi Salas de Capacitación Área de Impresión y Ploter Piso 2 Área Abierta de Trabajo Salas de Juntas Sala de Telepresencia Oficinas de Investigadores Piso 3 Teatro de Decisiones Cámara de GESEL Sala de Prensa Alineados al Programa de Laboratorios Nacionales Reforzamos la infraestructura y equipamiento institucional Fomentamos la formación de recursos humanos altamente especializados Resolvemos problemas sociales a través de esquemas de vinculación y aplicaciones prácticas del conocimiento Fortalecemos la comunicación y trabajo de la comunidad científica Promovemos la apropiación social del conocimiento Y operamos dentro de un esquema de gestión de calidad Laboratorio Nacional de Políticas Públicas LNPP Ciencia Investigación Y estadística aplicadas a la resolución de problemas públicos